Mi nombre es Micaela, soy de Argentina y el arte para mí es una forma de vida muy hermosa. Arte es lo que yo estoy creando y la verdad es que es como que haciéndolo y creándolo lo explico mucho mejor de lo que puedo explicarlo al hablar, ¿entendés? El arte para mí es vivir y crecer y projar hasta, por ejemplo, las culturas. Que estamos acá en Riobama tratando de impulsar y todo eso. Esta es la cultura del arte donde nos dan felicidad, en la calle damos alegría. Es decir, sacamos sonrisas de muchas personas. Esto para mí es el arte, es mi vida. Para siempre voy a vivir y exponer todo por el arte. Eso es para mí el arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, buenas tardes! Bueno, espero que le haya gustado un poco ayudarte. Esto es lo más lindo de la vida, sí. Para mí es más grande el planeta es sonreír y que todos sean felices Y bueno, mi trabajo es para poder sobrevivir Aunque a veces de sin ganas tengo que hacer reír a la gente Solamente para poder sobrevivir, poder comer día a día Y sin embargo a veces no tengo dinero Y la gente a veces me trata mal Pero sin embargo yo tengo que seguir viviendo Y hacer feliz y hacer reír a la gente